Yo, llegó el sonico PH producí Haciendo la tranza, ya fundí el de cero Nadie puede hablar conmigo, lo que pinto es un quilero Yo soy un dominicano, y me crié en un gero Los cueros están llamando, quieren que yo le dé el pelo Música para Chibri Dale Romo, dale Wiki, dale Romo, dale Wiki, dale Wiki, dam 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 PH, el pueblo como la Toki, Rosalía Ahí le gusta la piki, se la baja con Romo Llegamos a toda la esquina, todo el mundo sabe quién somos Que clave en la vecina, que ahí vienen los bonos Menos vez te lleva esto, el blanco clávalo en los conos Que los cueros están bellacos, dale Romo, dale Wiki Que me tire una popi, que ese otro se pone piki Que no lleve este eriyaki, eso cuesta como milky Mejor la bajo pa'l boxe y le doy una harddure, wiki, wiki Pa' que lo sienta, tan claro que el confort no tiene precio Todavía no son las once y mi miembro anda en ese Y la bajo pa'l a puristup, pa' Colombia, la otra brasa Vende la Isabelita, que me piquen por pedaz Y me tiene que manda, los cueros están en tanga Ven póngalo en la cara, no se apaga la parranda Perrita, no santa, el culo lo levanta La pongo en pose que en la cuadra, dam 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 Dale Romo, dale Wiki No hay que hablar con nadie, Milko BH BH Estudio Y me hagas brotar la luz Que lo que, tipo el que sabe Marlen Bueno Money Mike DJ JM Llegó el tónico